En Santa Fe existe una organización, una agencia que se llama la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones. Parece un sello, de hecho durante mucho tiempo funcionó como tal. A pesar del esfuerzo de algunos funcionarios, incluso el gobierno anterior me consta, me consta el esfuerzo que hacían algunos funcionarios, pero que no tenían ningún tipo de acompañamiento presupuestario, ni empuje por parte del gobierno o de la gobernación. Y esta agencia, Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones, es fundamental en este combate que estamos dando todos contra el narcotráfico, que no se trata solamente de salir a combatir, reprimir, detener y confinar a los narcos que matan gente, ni tampoco interrumpir todo ese proceso penoso de violencia que genera la distribución de los estupefacientes en los barrios, sino que se trata de evitar que haya gente que caiga en la demanda, digamos, en el consumo. Y el consumo de drogas es el principal problema que tiene la sociedad al momento de alimentar al narcotráfico. Y los comportamientos de los adictos y, digamos, la problemática que eso genera, la violencia, el aislamiento que genera todo eso, requiere de un abordaje. Las familias que tienen dinero tienen alternativas en granjas privadas, pero, digamos, los chicos de barrio, los que no tienen recursos, se encuentran allí frente a otro gran vacío. Y para esas cosas sirve el Estado, por ejemplo, señor Milley. Así que ayer hubo una noticia que a lo mejor suena un poco pomposa porque los números no son tan importantes, pero por lo menos uno tiene la percepción de que, bueno, se está empezando a dar un paso muy importante y ojalá esto se multiplique cada vez más. Ayer se anunció que se aumentó un 90% de camas o de lugares para atención de las personas con problemas de consumo de droga desde el Estado santafesino. Está en línea el secretario de Aprecot, quien lleva adelante esta tarea, Luciano Sierra. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día para vos y para toda la mesa. Bueno, contale a la gente qué significa que hayan anunciado que aumentaron un 90% de camas o de lugares de atención. Contale a la gente cómo es. De nuestro servicio en general, por decirlo de alguna manera, y permíteme decirte que coincido plenamente en la introducción que acabas de hacer. Y más que nada, en tu última apreciación respecto de que esta problemática de los consumos, de los excesos, de las adicciones, atraviesa todo tipo de estrato social. Pero justamente las personas de menores recursos son las que están más desprotegidas y las que no tienen justamente la posibilidad de acceder a un tratamiento, a una orientación, a un acompañamiento. Y ahí es donde tiene que aparecer el Estado. Y desde el inicio de esta gestión, nuestro gobernador Maximiliano Pujaro puso en valor nuestra agencia, como bien vos también lo comentabas recién. Y dentro de esas cuestiones, una firme indicación de que acompañemos a los que más los necesitan. Y bueno, una de las cuestiones concretas que tenemos que hoy contarle, luego de apenas seis meses de gestión, y después si querés te digo por qué apenas, pero es haber duplicado prácticamente nuestra capacidad, ¿verdad? Duplicar la capacidad, que está bien, es, yo lo decía recién, a lo mejor el número suena pomposo, no es tanto. ¿Con cuántas camas se encontraron ustedes? ¿Cuántos lugares de internación o atención? No sé cómo califican ustedes al tratamiento de adictos. ¿Con cuántas se encontraron? Sí, bueno, justamente, los números absolutos parecen pequeños, ¿no? Pero es mucho el esfuerzo que hay que hacer para aumentar el servicio en lo que es la contención, acompañamiento y tratamiento en adicciones. Por dos motivos que están muy relacionados. Primero porque es, digamos, un rubro, por así decirlo, que económicamente, en lo que podríamos decir la atención general de la salud, es el que, por el cual el menos se paga. O sea, un profesional de la salud mental, por ejemplo, donde menos gana, sueldo de retribuciones en el ámbito de las adicciones, de todo su campo de acción. Y así con todo el resto de los profesionales y las instituciones que se dedican a trabajar en esto. Entonces, digamos, por un lado, la falta de, digamos, de compensación económica para mantener los gastos de funcionamiento y para invertir. Y por otro lado, lo que cuesta justamente también conformar equipos profesionales que tengan experiencia en la materia, ¿no? Eso lleva muchos años. Entonces, digamos, incorporar más profesionales o más instituciones no es, digamos, tan fácil porque hay que generarlas de cero. No es amontonar gente ni, digamos, ni contratar profesionales porque eso requiere un equipo. No, porque justamente, aunque uno tuviera los recursos económicos, no existen, digamos, los profesionales. Bueno, eso se ve también en otros rubros. A veces creo que hace poco se comentaba respecto de la pediatría. Que por ahí no pasa tanto. Por supuesto que tenemos restricciones económicas. En otro país siempre tenemos restricciones económicas. Pero también está esa otra cuestión. Y siendo la pregunta concreta que vos me hacías, bueno, o sea, nosotros recibimos de anteriores gestiones que también coincido con lo que vos comentabas, que venían haciendo, por lo menos las personas que llevaban a cabo la agencia, mucho esfuerzo. Y eso nos consta para poder ampliar los servicios. Pero realmente, digamos, esto siempre es insuficiente, por decirlo de alguna manera. Por eso nos desalienta a ir adelante. Nosotros en estos primeros seis meses les explicamos las cantidades. Hoy estamos en aproximadamente, digamos, 700 plazas del conjunto de tipologías que nosotros tenemos. No es solo las de internación, que son, digamos, las más severas. Por lo general, sí, comúnmente la gente piensa que es lo único que hay, sino que más también tenemos todo lo que es el sistema ambulatorio, que tiene que ver con las atenciones de centros de día, de consultas psicológicas habituales, de primeras escuchas, de acompañamiento, digamos, en la reinserción social y laboral. Y hoy tenemos, o sea, más de 100 dispositivos en toda la provincia que brindan todo este tipo de atención a las personas que no tienen obra social. 100 dispositivos significan lugares donde las personas concurren, o en todo caso, personas que son detectadas con esa problemática o asisten por pedido de ayuda a hospitales públicos o a centros oficiales, que ustedes están en condiciones de, entre comillas, alojar para que tengan una atención concreta sobre el tema. Claro, sí, permíteme ahí que complemente el concepto. Más que alojar, sería acompañar. Bien. Están los de alojamiento, propiamente dicho, que son los dispositivos residenciales, donde comúnmente uno dice, bueno, la persona está internada, pero la mayoría de los dispositivos no son de ese tipo, por lo que les comentaba recién, y también por lo que es nuestra ley actual de salud mental y las tendencias terapéuticas, ¿no? Que llevan a que el aislamiento sea, solo para casos muy extremos, muy puntuales y por un corto plazo. Porque lo que se trata de trabajar es en la reinserción de la persona en la sociedad y no en un aislamiento de esa persona en un pedido indefinido, ¿no? Porque esa no sería la solución. Y una parte no, por otro lado, no alcanzaría nunca los lugares físicos, ¿no? Para eso. Pero bueno, el motivo principal es que trabajamos una concientización de que la sociedad es la que tiene que trabajar el tema, ¿no? Y hacernos cargo de las personas que tienen este problema, ¿no? Encerrarlas en un lugar y olvidarnos de ella. Para nada. Ustedes están abordando no solo el tema drogas, drogas, aunque mayoritariamente, pero han detectado también serios problemas en el comienzo del consumo de alcohol y de tabaco, que si bien no es un problema que genera problemas sociales, sí genera problemas de salud. Digamos, ¿están abordando todo, todo, alcohol también? Sí, por supuesto. Nuestra agencia trabaja todo el campo de las adicciones en general, no de los consumos problemáticos, como uno quiera llamarlo, no quiero entrar en... No, bueno, pero digo, vamos desde cigarrillos hasta pastillas tranquilizantes, digamos, que es lamentablemente un fenómeno. Las adicciones en general, y no solo las adicciones, por supuesto, como vos bien decías, porque por ahí, obviamente, hoy uno, también por lo que vos comentabas al inicio de la nota, por la violencia que genera el banco de tráfico y demás, uno se piensa que todo está concentrado en el consumo de cetas drogas, lo que es la cocaína y demás, y la verdad que las drogas más consumidas no son ese tipo de sustancias, sino que son las que más socialmente, digamos, estamos acostumbrados, lamentablemente. Y que, bueno, de hecho, hasta las camisetas de los principales deportes están auspiciados por empresas que venden bebidas alcohólicas, entonces ellos están naturalizados, digamos, pero son la puerta de entrada, muchas veces de los jóvenes al resto de la sustancia, y las personas más grandes, digamos, parecería que están naturalizados, pero traen, en definitiva, los mismos problemas que cualquier otro tipo de adicción. Tal vez no afecte tan rápido la salud física, pero cada vez temprano todos terminan en el mismo punto, incluso lo que son las adicciones conductuales, las que no tienen que ver, perdón, con un consumo de sustancias, sino con comportamientos de la persona. ¿Es cierto que ustedes no tienen estadísticas, digamos, que llegaron y no hay estadísticas o no hay una proyección, un mapa de la cantidad de adictos o de, digamos, un mapa de lo que uno puede llamar el mapa de la temperatura de adicciones? ¿Ustedes no cuentan con eso? Nosotros lo que tenemos son los datos propios, digamos, que genera nuestra agencia respecto a las personas que vienen a pedir ayuda y que nosotros, digamos, los acompañamos en los distintos procesos. Pero realmente, a nivel nacional y a nivel provincial, podemos decir que en los últimos cuatro años, es cierto, pandemia de por medio, hay que decirlo, pero bueno, no se generaron datos estadísticos serios, pero, digamos, que puedan ser extrapolables a la población. Pero, digamos, para que uno pueda decir, no sé, el 8% de las personas están atravesadas por un consumo problemático, pero no pueda llegar a esa conclusión, hay que hacer un estudio científico, estadístico previo, donde se toman muestras que son representativas de la población a estudiar, se utilizan modelos estadísticos, o sea, es un estudio científico realmente que tiene mucho trabajo por detrás para después llegar a determinadas conclusiones y datos que no solo sirven para difundirlos y para tomar conciencia de la población, sino también para que nosotros tomamos las decisiones de dónde intervenir, cómo intervenir y con qué tipo de profesionales. Y bueno, esa información realmente, insisto, tanto a nivel nacional como provincial, en los últimos cuatro años no hubo una generación seria, así que, bueno, nosotros tomamos ese desafío, incluso junto con la CEDRONAR, firmamos un convenio para trabajar en conjunto con nuestro observatorio local de consumo problemático, en conjunto con el nacional, porque en los dos ámbitos prácticamente, no te diría que arrancamos de cero, pero más o menos. Con lo cual, digamos, no solamente tienen que duplicar, en principio es lo que hicieron prácticamente la cantidad de lugares para atención, sino que además ir construyendo un mapa del lugar donde, digamos, que debe abordarse, porque uno puede presumir que Santa Fe y Rosario y Rafaela son los lugares con principales problemas, pero a lo mejor hay lugares más recónditos del territorio provincial que demandan laburo territorial. No, sí, totalmente, mirá, nosotros la semana pasada justamente lo hicimos, a pesar de que fue semana corta, una recorrida, te diría, de todo lo que es el centro norte de la provincia, hablando con varios intendentes, y la problemática está en todos lados, lo que puede cambiar es la magnitud, no sé, la cantidad, ¿no?, pero el impacto de la problemática, es decir, un chico que consume alguna sustancia, robó una bicicleta en una localidad de 3.000 habitantes, es tan grave como que en Rosario, digamos, las cosas que sabemos que están pasando, ¿no?, el impacto en esa sociedad es muy grave. Y después no nos olvidemos, nosotros tenemos el lamentable récord de suicidio en jóvenes, ¿no?, en algunas localidades del interior de nuestra provincia. Entonces, el trabajo, o sea, no es que no podemos hacer nada, porque no tenemos esa información histórica, ni mucho menos, tenemos la información real que hoy relevamos, como en todas nuestras instituciones, nuestra red nos aporta, y bueno, y los gobiernos locales también. Entonces, bueno, con eso es la base en la que estamos trabajando. Luciano, ¿qué tal? Guillota, los saluda. Me queda pensar en el futuro en relación a lo siguiente, estamos viendo el crecimiento del juego online, de lo que vos decías, de la puerta de entrada, de una cierta sustancia puede derivar a otras. ¿En qué edad uno tiene que empezar a prestar atención a todo este tipo de cuestiones? Teniendo en cuenta también con la articulación con educación, con la articulación con los clubes, con la articulación con las familias, ¿cómo hacemos ese acercamiento para evitar al menos, o la detección temprana de un comportamiento problemático, que quizás no es adicción, pero está en ese intermedio? Bueno, te agradezco por la pregunta, porque, digamos, el trabajo que hoy tenemos que hacer es de la más temprana edad. Incluso te diría que se trabaja desde preescolar, se debería empezar a trabajar desde preescolar en el tema de adicciones, donde dice cómo a un niño de 4 o 5 años, no le voy a decir no consumar una sustancia, si él nunca por ahora va a llegar a esa posibilidad, pero se trabaja, por ejemplo, en esa edad, te lo pongo como ejemplo, ya que sacaste el tema, en cómo debe sociabilizarse la persona, en cómo debe hablar sobre lo que siente, en cómo detectar cuando otras personas están en esos problemas. Y así, a medida que va avanzando la edad, yo te diría que hoy, tanto padres como docentes, como profesores de educación física, o de música, o de todas las actividades complementarias que hoy tantos hacen nuestros niños, los que tienen esa posibilidad de hacerlo, tienen que estar capacitados y formados, y en eso, bueno, también nosotros estamos trabajando bastante duro en eso, en cómo hablarle a los niños, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en general, en cómo detectar, cómo ellos tienen que expresar su problema, porque muchas veces es tabuda, vergüenza decirlo, o cómo darse cuenta, ¿no? La última encuesta nacional que se hizo dice que el 6% de las personas que consumieron alguna sustancia, digamos, solo el 6% mostró preocupación por esa forma de consumir. ¿Qué quiere decir? Que también estamos en una sociedad donde está naturalizado el consumo problemático. Entonces, a veces una persona ni se da cuenta que está atravesando esa situación. Y un poco, siendo la pregunta concreta, hay, digamos, actitudes, comportamientos de los jóvenes que primero los padres y después el resto de los adultos que estamos, no sé, relacionados con sus actividades, tenemos que prestar atención, como es el aislamiento, el excesivo uso del celular, la falta de ganas de comer o de participar de eventos sociales. Ojo, esto no es fácil, porque muchas de estas conductas son naturales de esa edad. No, pero bueno, ahí está el ojo fino y el conocimiento por parte de los mayores respecto de los menores, que, para redondear, bastante mea culpa tenemos que hacer, porque hoy nosotros mismos también somos los que estamos enfrascados muchas veces en nuestro teléfono y en otras cosas, y no prestamos atención a los menores y a nuestros hijos en estos aspectos. Bueno, a ver, yo estaba pensando cómo cerrar esta nota. La nota, digo, es, digamos, de algún modo alienta la idea de que, bueno, haya gente trabajando, que ustedes estén dando algunas cifras. Las cifras no pueden implicar una curva definitiva ni cantar victoria, sino todo lo contrario. En otro caso significa enderezar una situación que venía muy cuesta abajo. Pero de verdad es tan complejo, tan multidisciplinario, tan ancho el laburo para hacer, que no está mal contar lo que se está haciendo como para que además alguna gente se sume a laburar, que es la otra, ¿no? Que empiecen a confiar en el Estado, en los organismos, a colaborar. Acá hay que dar unas manos de todo tipo, ¿no? Desde los clubes, desde las asociaciones intermedias. Hay que sumar por donde sea para, bueno, salvar a los pibes que empiezan, como recién charlaban ustedes, a consumir o a tener problemas de adicciones. Y por otro lado, digamos, ofrecer alternativas para los que están presos de ellas y necesitan salida. Sí, justamente. Esto es algo, mirá, ese mensaje, si nos costaba a los dos buscar un cierre para esta charla, por decirlo de alguna manera, el mensaje es ese. O sea, esto, o nos hacemos cargo entre todos y de alguna manera le damos un sostenimiento o una pelea, como quien quiera llamarla, o realmente no hay otra manera. Bueno, el Estado juega un rol fundamental, por supuesto. Pero, digamos, no se entiende de otra manera y así también se ven otras experiencias en otros países del mundo y demás que no se entiende de otra manera que no trabajar en red, que no trabajar en conjunto. Ojo con eso. En conjunto y en el llano, porque vos sabés que, este fin de semana leí bastante, digo, no hay otra alternativa que no sea el llano, digamos, que no sea el territorio, que no sea el lugar. Digamos, hay que estar en los lugares donde pasan las cosas, con la gente a la que le pasa cosas, digamos, tomar menos distancia. Todos tenemos un vecino, un pariente, un familiar, y todos tenemos a mano un lugar que estamos desaprovechando, digamos, clubes, parroquias, digo, iglesias, no importa que, no es momento de entrar en calificaciones y en diferenciaciones. Es un momento en el que tenemos que juntarnos para ver cómo resolvemos los problemas, digo, y de verdad, estar al lado del problema. Totalmente. Lo territorial es un tema que lamentablemente la política por mucho tiempo vino esquivando y es la única manera de dar pelea a todos estos problemas. Así que yo te agradezco el contacto y además te digo, me imagino que va de suyo, pero a disposición para lo que necesiten comunicar, informar. Gracias porque los medios de comunicación juegan un rol fundamental en todo esto. porque un problema, o sea, no se asume si no se lo reconoce. Es un dicho que escuchamos muchas veces. Y esto no se está hablando, no se habla tanto como se debería sobre el problema de adicción y los consumos problemáticos y demás. Es bastante tabú todavía. Es bastante tabú. Entonces hay que hablar más del tema para que justamente también nuestros jóvenes vean que esto no es algo natural, normal o que no pasa nada. Entonces gracias por darnos una mano desde los medios de comunicación. Gracias, Luciano, y a disposición para lo que requieran informar. Igualmente, buen día. Dale, un abrazo. Luciano Ciarra es el secretario de APRECOT, la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas. Nada, es increíble que hayamos tenido solo 300 camas que se hayan podido duplicar en 6 meses. Es increíble que no haya estadísticas en una provincia que está atacada especialmente en Rosario por el abordaje de las bandas narco-criminales. La pregunta es, ¿qué hicimos todo este tiempo? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no había camas? ¿Por qué no había presupuesto? ¿Por qué no había estadísticas? Es un problema muy complejo que uno no tiene que andar señalando culpables. Pero digo, al mismo tiempo, se ve que, salvando a quienes han tenido buena voluntad, me consta, estuvo la secretaria Betanín laburando en el tema, y me consta el esfuerzo que hacía, pero si al mismo tiempo no le daban presupuesto, no le daban colaboración, no le daban cargo, no le daban nada, era muy difícil. Entonces ahí digo, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿lo vamos a abordar el tema integralmente o nos vamos a quedar con los números criminales y con la cantidad de presos que tenemos? Y la verdad que el problema, repito, no es el narcotráfico, es la cantidad de pibes que terminan siendo víctimas de narcotráfico, ya sea a partir del ingreso al consumo y a partir del ingreso a las organizaciones criminales como salida de vida. Y ahí está el gran problema. Y a mí me parece que es una gran noticia que la Precote esté laburando sobre esto y sería más noticia aún que se le dé un trabajo a largo plazo y que podamos ver, así como vemos hoy que se multiplicaron las camas, que podamos ver que esto se multiplicó por 100 porque el problema es mucho más grande que las 670 camas disponibles, muchísimo más grande. Y me parece que sobre eso hay que seguir laburando muchísimo, muchísimo, y nos falta creo que la más grande o la más larga parte del camino.